¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos un programa bastante fashion, bastante lindo y con mucho, mucho cabello, así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, para este programa especial, este unboxing bastante cute, está conmigo Silvia y yo soy Avita. Porque ya llegaron, ya están aquí. Sí, la espera terminó. Estas youtubers, porque así son, que traen un diseño, unos colores increíbles. Sí, están padrísimas. Son, creo que son como... Son 36. ¿Cuál es la que te va a tocar? Es un misterio. Es un misterio, aquí vemos lo que trae y pues la base principal es justamente el cabello. Cada una tiene como una personalidad o una cualidad que sea interesante su canal. Sí, o sea, cada quien tiene... Sí, y de hecho lo pueden seguir, lo pueden seguir en YouTube, su canal. Es padre. No son 36, son menos. Son menos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Son 36 diferentes, sí, pero no son 36 personales. Aparte de las muñecas, tienen sus 11 sorpresas, que son para las que te van a ir dando como... Pizlas. Y está padre porque trae doble sello para que no se pierda la magia, el detalle del unboxing. A ver, vas. Sí se puede, sí se puede. Sale la primer sorpresa. ¿Aquí está? Ok. Todas, aparte los dibujos están padrísimos. Me gusta mucho el arte. Ellas son el grupo de amigas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce amigas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada una tiene tres diseños diferentes por la... Aquí está, justo lo que nos puede salir. Willow, como de diseño de unicornio, pero te puede salir cualquiera de estas tres. Así es. Entonces hay más posibilidades para coleccionar y esto se vuelve infinito. ¿Tú por cuál apuestas? Unicornio. El unicornio. Willow. Yo quiero a Noa, que es parte de, bueno, quién surge o de dónde surge este mundo. O, obviamente, a Bella. En sí, todas ellas son mega, mega unboxing, un mega, mega show. Vamos aquí primero con esta parte y abrimos. El empaque está padrísimo. Padrísimo. Porque puede ser escenario. Sí, 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 sí. O sea, todos estos detalles de que se abre, se cierra, vas descubriendo. Y de que crea un espacio, ¿no? Sí. Crea propiamente un espacio para que la muñeca pueda estar y puedas ahí jugar, que sea un set. Sacarle fotos, jugar ahí, no sé, está padrísimo. Número uno. Aquí. Porque sí, hay que seguir los pasos. Primero vamos con los mystery chiquitos y terminamos. Wow, qué padre está. Here we go. Here we go. Está perfecto. Sí, ahí, ahí. ¿Y qué viene? Su cepillito y stickers. Es interesante que, no sé si alcanzan a ver, al final de la caja todavía traía adornos. Sí. Vamos a ver. Dos. Vamos a tocar. Emociones. You go curl. Eh. A ver, vamos a ver. Ah, los zapatos. Ya con eso podríamos ver de quién es. No vamos a hacer trampa. ¿Vamos a hacer trampa o no vamos a hacer trampa? No vamos a hacer trampa. Miren esto, para hacer un celular. Bueno, los zapatos están increíbles, ¿no? Los zapatos son como de acabado aperlado. Un acarado, ¿no? Ajá. Con unas alas. Ay, yo quiero verlo. Y la combinación de los colores, bueno, que te dicen, ¿no? Sí. Vamos con el número tres. Ok. ¿Cómo está? Ah, me encanta el arte de estos. Creo que ya es un poco obvio quién viene. Y pues aquí está. Ahí está. Como que es un selfie con su hashtag. A ver. Van. Porque en este debe venir la ropa. Yo digo yo. Ay, ahí está. Y siguen apareciendo zapatos al final. Eso me encantó. Ahí está. Y, y, y. ¿Qué es eso? Justamente su diadema. Ay, no puedo con esto. No puedo, no puedo. Está hermoso. Ok, vamos con la última parte. Y ahí está la muñeca. Vamos a ver qué es cabello. Ay, miren, es un closet. Está padre. Muy, muy padre. Ya vemos el cabello para que no se maltrate. Pero pues no lo hemos visto. Así que va a ser. A de pelar. Totororo. Ay, qué padre. Wow, qué bonita. Sí. Sí, sí, sí. Y aquí está justamente Willow. Sí, nos tocó una de las que queremos. Estamos de suerte. Sí. Es una diseñadora de modas. Y justamente es parte del estilo. Es interesante esto porque parece ser un rompecabezas. No, pues, ¿qué es esto? Sí. Whimsical Willow. Whimsical Willow. No, la diadema está increíble. Todo, todo, todo. Sus ojos. ¿Cuántas articulaciones tiene? Tiene básicas que son piernas, brazos y cabeza. Cabeza. Cinco articulaciones. Pero con eso está increíble para jugar. Porque aparte la ropa es de tela. Sí. Está fabulosa. Está súper bien hecha. La ropa es de tela con velcro. O sea, se la pueden cambiar. Y obviamente, pues, parte de la magia es el cabello. Que lo trae bastante abundante, bastante largo para jugar y jugar y jugar. La parte se siente súper suave. Parece algo de un viejo. Trae a su mascota. El unicornito. Porque en la parte de la colita trae para que lo pueda agarrar. Está increíble. Está muy bonita. Sí, sí. Sí, sí. Y los detalles que tienen, ¿no? De la ropa. La ropa está increíble. Está súper, súper bonita. ¿Se ven? Hasta la parte de abajo de los zapatos trae unicornios. No, bueno. Es que está increíble. De verdad, están muy, muy padres. Creo que superó mis expectativas. Sí. Sí, están muy, muy bien hechas. Muy, muy bien hechas. Está pensado también todo para que el set lo sigas jugando. También hay que fomentar eso, ¿no? De seguir utilizando los empaques a poderles dar todavía una vida. Sí, que sea su escenario o que sea el lugar en donde juega. Donde la guarden. Incluso la pueden guardar y volverse la área. Y guardar los accesorios y todo. Está muy padre donde no se maltrate. Seguiremos abriendo y conociendo a todos estos youtubers que traen mucha onda y un cabello maravilloso. Sí, sin duda está padrísimo todo. Creo que es un hit. Sí, está padrísimo. Y pues muchas gracias, chicas. Gracias. Y ya lo saben, Juan, amigos. Compartan el video, déjenos sus comentarios, likes y esas cosas kawaii que tanto nos gustan. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz. Gracias, Abby. Gracias, Silvia. Y un... Bye, bye. ¡Luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.